Lo que les decía es que este tema es bastante clínico, es bastante útil y un poco nació a raíz del uso de corticoides, de tratamiento corticoidal en varias patologías. Todos sabemos que la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por una propensión y con una tendencia a autoperpetuar y generar crisis. ¿Por qué? Porque existen mecanismos inflamatorios con una respuesta inmune que han sido implicados en la histiogénesis y en la epileptogénesis. Ciertamente nosotros conocemos mecanismos inmunes que no solamente están presentes en epilepsias autoinmunes o cuadros epilépticos secundarios o cuadros inflexiosos, sino que también se ha visto que en la epilepsia y en la perpetuación de las crisis epilépticas existe una base fisiopatológica inflamatoria. ¿Qué se considera neuroinflamación? La neuroinflamación es considerada como una respuesta normal que ayuda a mantener la homeostasis. Por lo tanto, permite que el sistema nervioso central responda a un insulto y responda con un balance que aumenta dado que frente a este insulto va a aumentar la demanda metabólica y por lo tanto va a haber un aumento metabólico específico en la actividad neuronal. Esta respuesta inflamatoria fisiológica homeostática puede dar como resultado una respuesta exagerada y o demasiado prolongada a esta respuesta hiper excitable de las neuronas que va a ser de tipo mal adaptativo, llevando por supuesto a una perpetuación o generación posterior de crisis epiléptica. Entonces la neuroinflamación en este caso es un modificador específico de la enfermedad o modificación específico de este cuadro, de esta dolencia crónica denominada epilepsia. La neuroinflamación contribuye al desarrollo, progresión y auto-perpetuación per se de la enfermedad. Por lo tanto, es importante tener presente que esta neuroinflamación puede ser un factor agravador de la epilepsia. Pero claramente, ¿cuándo debiéramos empezar a utilizar neuromoduladores? ¿Debiéramos considerar los neuromoduladores antes que esta epilepsia sea refractaria? La verdad es que si uno lo piensa en forma lógica, sí, podríamos porque así a lo mejor podríamos disminuir la frecuencia, disminuir la auto-perpetuación o disminuir el grado de refractariedad. Pero, si bien sabemos que las terapias, inmunoterapia, pueden dar un tremendo beneficio para el paciente, existen muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las inmunoterapias tienen factores adversos y efectos adversos, sobre todo en niños que están en crecimiento, que debemos considerar. Dentro de las inmunomodulaciones en la práctica clínica, lejos lo más frecuente a utilizar son el Sinectel, la hormona corticotrofina y los corticoides. Son de muy fácil acceso, de bajo costo, pero lamentablemente tienen efectos adversos considerables que pueden llegar a ser incluso con riesgo vital. La plasmaferis y la inmunoglobulina, sí, más o menos un acceso bastante fácil, pero son de altísimo costo y tienen pocos efectos adversos, pero tampoco tienen un efecto importante, dramático en una epilepsia. Obviamente no estoy hablando de la inmunomediada, sino que en una epilepsia refractaria, en donde la inflamación, la neuroinflamación, está siendo como un modulador de agravante. No es el causal específico, no estoy hablando de epilepsias inmunomediadas. Me explico en eso porque claramente la inmunoglobulina ahí o la plasmaferis y la vamos a tener que utilizar. Por otro lado, los fármacos inmunopresores. Todos ya conocemos la eleverolimus, la raparabicina, que son fármacos que son utilizados y cada vez están siendo más utilizados, específicamente en la esclerosis tuberosa. Aún en mi país y yo creo que en toda Latinoamérica, son de muy difícil accesibilidad, de altísimo costo y no libres de efectos adversos importantes. Y otros que están bajo una investigación que podemos encontrar si buscamos múltiples, pero ninguno de ellos ha probado. Pero ¿cuándo normalmente nosotros lo utilizamos? En este paper, que habla sobre trabajo y estudios clínicos de mecanismos de antiinflamatorios en los tratamientos de la epilepsia, normalmente vamos a utilizar la inmunomodulación en epilepsias severas, en las cuales claramente, como les decía, hay un factor específico inmunomediador. Como anticuerpos en MDA, etc. Y también vamos a usarlo y pensar en utilizar en encefalopatías epilépticas. Pero sin duda esto no es fármaco de primera línea en la gran mayoría de los casos. ¿Y por qué tenemos que pensar en esto? Porque la inmunomodulación demuestra que empieza muy precozmente y hay un periodo latente acá, donde está actuando la inmunomodulación y va a favorecer que emerja la epilepsia crónica, pero lamentablemente aún no tenemos ningún inmunomodulador que esté libre de efectos adversos. ¿Cómo no olvidarnos de esto? El tratamiento con ACTH y corticoide en pacientes con síndrome de West. Existe el riesgo de hemorragia intracraniana, la atrofia cerebral transitoria que aparece y que se dice que sería causal de esta irritabilidad importante que tienen los niños. El aumento de peso considerable con un síndrome de Kuchin, que ven acá, estos son todos pacientes. Hipertensión, hiperglicemia, osteoporosis, catarata, glaucoma, debilidad muscular, cambios en el ánimo, insomnio. Son todos efectos adversos, no menores y claramente que tenemos que considerar y que pueden ser incluso tener riesgo vital como son las cardiopatías y los efectos de hemorragia intracerebrales. El gran problema, porque el ACTH sin duda es un excelente fármaco, especialmente para el síndrome de West y para algunas encefalopatías epilépticas, pero el gran problema que tienen son la gran cantidad o el gran riesgo de efectos adversos que pueden ser incluso con riesgo de herida. En general se describe que los efectos adversos generales, que son bastante dosis dependientes, se encuentran más o menos entre un 37% y un 50%. Y los efectos adversos, más o menos en un 15%, los severos, aquellos que obligan a una discontinuación del fármaco o incluso con riesgo de muerte. Aquellos efectos adversos severos están ahí en rojo y ya los mencioné anteriormente. Pero es importante tener presente que hay múltiples estudios que asocian estos efectos adversos a dosis dependientes. Así como altas dosis van a generar mayores efectos adversos y dosis menores, menores efectos adversos. En este estudio del año 2006 muestran las diferencias en efectos adversos entre bajas dosis y muy bajas dosis. Y pueden ver que en dosis normalmente utilizadas de 0,02 milígramos por kilo día, los efectos adversos en general reondaban en un 50%. Bajando el efecto y el riesgo de efectos adversos generales a un 34% si utilizamos muy bajas dosis. Igual en el caso de efectos adversos serios, en que las dosis habituales estaban alrededor del 22%. Es decir, de 10 pacientes tratados, dos tenían que descontinuarse por efectos adversos con riesgo vital. Bajaba en forma significativa a un 6%. En este grupo de pacientes que mostró, y es uno de los grupos interesantes porque muestran realmente cuáles fueron las complicaciones graves y el número de pacientes que mostró complicaciones graves por el uso de ACTH. Y no deja de ser asustador, pero aquí vemos que causaban hemorragia cerebral masiva a nivel ventricular. Y el otro riesgo importante eran infecciones asociadas, neumonias, infecciones del sistema respiratorio principalmente. Eso quiero que lo recuerden porque el mensaje que les quiero mandar está bastante relacionado a las complicaciones graves y al tipo de complicaciones. Aquí muestra y grafica los pacientes que tuvieron infecciones con el uso de ACTH sintética, que fue un 43,5%, pero no menor, casi un 8-9%, tuvieron cuadros sépticos graves. Una experiencia que ya llevamos varios años y estamos en proceso de publicar es el trabajo en conjunto con mi enfermera. Ya llevamos 15 años juntas trabajando. Hemos peregrinado desde la Liga Chilena contra la Epilepsia, Clínica Las Condes, y ahora somos un gran equipo también, es parte de mi equipo en la Clínica Integral de Epilepsia que formé hace un año y medio atrás. Y es así como íbamos recolectando pacientes que han sido sometidos a terapia inmunosupresora, específicamente ACTH inyectable, pero no lo hemos ingresado, no lo hemos hecho de forma hospitalizada, sino que lo hemos hecho en modalidad domiciliaria. Y si vemos el seguimiento desde el año 2013 al año 2019, podemos ver que hemos tratado un total de 26 pacientes entre 2 meses y 11 años con encefalopatías epilépticas que tenían un patrón ipsarrítmico. Un número importante, la gran mayoría se utilizó dosis habituales, no extremadamente bajas, a excepción de 3, que utilizamos dosis extremadamente bajas, básicamente porque eran niños muy pequeños de 2 meses de edad que tenían encefalopatías epilépticas importantes, principalmente mutaciones. Pero la gran mayoría utilizamos la dosis de 0,05 milígramos por kilo día en días alternos, es decir, 0,02 milígramos por kilo día. De 25, de 26 pacientes finalizaron tratamiento, es decir, el abandono o la discontinuación por efecto adverso fue solo de un paciente. No tuvimos efectos adversos en el 60% de los casos y solamente tuvimos efectos adversos leves en un porcentaje bajo, irritabilidad, 5 pacientes, trastornos de sueño, 3 pacientes, un paciente con hipertensión arterial que fue tratado, este paciente con hipertensión arterial en realidad se distanció el tratamiento y con eso no fue necesario utilizar tratamiento médico y un paciente con un síndrome febril que era un cuadro viral no relacionado a una sobreinfección por corticoides. Y aquel paciente solo tuvo una hipertensión arterial moderada que requirió de tratamiento anti-hipertensivo. Con este tratamiento logramos un control de las crisis en el 88% de los pacientes con mejoría también de la ipsalina y no tuvimos respuesta en un 12% de los casos. Aquí lo importante es descartar que con esta modalidad domiciliaria ningún paciente tuvo que descontinuar el tratamiento por un efecto adverso severo. Y si comparamos con las cifras internacionales podemos calcular que esto fue la dosis que nosotros utilizamos que los efectos adversos ambulatorios la verdad es que fue similar y menor de un 40%, pero la discontinuación del tratamiento por efecto adverso severo fue de 0%. El paciente que tuvimos nosotros que descontinuó fue porque el paciente viajó a provincia lejos y se perdió contacto del tratamiento y por lo tanto decidimos no incluirlo en el seguimiento porque el paciente tuvo una complicación pero no fue manejado por nosotros sino que al llegar a provincia fue hospitalizado y tuvo una infección pulmonar concomitante. Por lo tanto, un poco contarle esta experiencia porque lo que podemos demostrar es que la administración ambulatoria del ACTH sintético no es algo rutinario, no está publicado y normalmente nosotros lo que se hace al menos en mi país y en gran parte de Latinoamérica es hospitalizar al paciente, al menos para el primer ciclo o por una semana. Y claramente si nosotros comparamos la única diferencia que hubo en complicaciones es que la hospitalización prolongada aumentó y produjo una susceptibilidad a adquirir infecciones intrahospitalarias. Por lo tanto, este estudio sugiere que la administración de tratamiento corticoidal es un procedimiento seguro que debe ser obviamente seguido y manejado por un team experto que es una enfermera que está monitorizando de forma permanente y es la que administra el fármaco y que además no solo es más seguro sino que también tiene la misma respuesta que se ha visto que tiene el tratamiento con los pacientes que se hospitalizan pero sin duda con efectos adversos muchísimo menores y con cero pérdida de pacientes en relación a efectos adversos severos. Y esto obviamente asociado a algo que nunca podemos olvidar que es todo lo que implica el gasto económico de un paciente hospitalizado al menos en mi país durante 15 días porque usamos este esquema de días alternos el costo emocional y el económico que implica para todos en relación al tratamiento. Por lo tanto, la verdad es que solo voy a detener en esto lamentablemente no voy a alcanzar por tiempo a contarles la experiencia en el síndrome epiléptico que sí tiene como indicación primer tratamiento antes de cualquier otro el uso corticoidal que es el estatus eléctrico del sueño. Pero eso está claramente descrito en los libros lo pueden leer sin duda es bonito ver resultados de seguimientos pero bueno, en 20 minutos es medio imposible y creo que esto fue mucho más útil para ustedes. Entonces, ¿cuándo hay que usarlo? La verdad es que yo soy cada vez estoy más convencida que si aprendemos a utilizar los fármacos, los corticoides en dosis adecuadas, en forma adecuada debiéramos empezar a utilizarlo más precozmente en nuestro arsenal terapéutico a fin de disminuir este fenómeno inflamatorio que ocurre desde precozmente en estas epilepsias que probablemente van a ir a la refractariedad. Como conclusión, el uso corticoides puede ser una buena y muy segura herramienta de tratar antes de considerar llegar a la refractariedad especialmente en cerebros inmaduros en que tienen este periodo libre de crisis y si uno va un step forward en este tratamiento en este cerebro de desarrollo a veces quizás utilizar corticoides va a ser beneficioso por tiempos cortos evitando este fenómeno de neuroinflamación y favoreciendo que se produzca este fenómeno de neuroplasticidad protectora que ocurre en los niños porque recuerden que en la infancia existe una hiper excitabilidad cerebral que va a favorecer que tengamos mayor número de sinapsis mayor neuroplasticidad pero esta hiper excitabilidad sin duda también nos juega en contra porque aumenta el potencial epileptógeno y aumenta esta hiper excitabilidad que facilita el riesgo de crisis. si damos ventanas de libertad probablemente controlando este fenómeno de neuroinflamación esto no está concluido nos faltan muchos años pero cuando manejamos bien los corticoides creo que podemos dar ventanas que nos van a permitir la neuroplasticidad cerebral funcione en forma más naturalmente y evite que se produzcan conexiones irritativas o conexiones sinápticas epileptogénicas por lo tanto debemos usar el esquema más efectivo y con menos efectos adversos cuando quieran estoy libre a que me inviten a contarles mi experiencia del estatus eléctrico del sueño y el uso de corticoides en altas dosis en días alternos la verdad es que tenía un excelente resultado me ha permitido controlar muchos estatus eléctricos al sueño con prácticamente cero efectos adversos comparado con el uso de prednisona en forma diaria así que bueno eso lo vamos a dejar para otra oportunidad pero solo mencionarles que no nos olvidemos y no le tengamos tanto miedo a los corticoides porque si puede ser una herramienta muy útil para dar ventanas de libertad que permitan disminuir la neuroinflamación y permitan una neuroplasticidad más fisiológica y natural en nuestro niño muchas gracias a continuación seguimos con nuestro segmento preguntas y respuestas gracias doctora y ahora por cuestiones de tiempo ya vamos a tener solo 5 minutos más para preguntas vamos a hacer algunas de ellas de todas las que usted tiene aquí en el chat doctora y en definitiva preguntaban que ahora en este tiempo de COVID algunos centros o laboratorios de electroencefalografía se niegan a hacer la hiperventilación alguna alternativa mira es interesante y todo es verdad la verdad es que acabo de hacer una revisión estoy con un paper que acabo de mandar para publicar espero me lo acepten porque creo que vamos a hacer una vamos a hacer un cambio en lo que es definir mecanismos de activación porque hago una revisión de alrededor de 350 390 no recuerdo específicamente pacientes derivados de mi clínica por epilepsia de los cuales los únicos que tuvieron hiperventilación positiva con un valor diagnóstico fueron las epilepsias de ausencia en los niños por lo tanto creo que es útil y seguro no realizar la hiperventilación siempre y cuando estemos convencidos de que nuestros pacientes no tienen una epilepsia de ausencia si tienen una epilepsia de ausencia háganla porque nos va a ayudar al diagnóstico pero si no está sospechándose eso no van a tener un gran error no va a ser un error dramático para el diagnóstico del síndrome epiléptico que ustedes estén buscando un motivo más para siempre saber por qué están derivando al paciente y derivarlo con diagnóstico y no hacer el electro a ciega sí gracias doctora aquí tenemos otra pregunta del doctor Montero en las epilepsias frontotemporales asociadas a trastorno de la migración neuronal aparte de los hallazgos clásicos del electroencefalograma ¿cree usted que el ritmo rápido podría orientarnos a una sospecha de un trastorno de la migración asociada? sí creo que sí pero hay que conocer los diferentes tipos y la morfología de los ritmos rápidos que uno ve en displasias corticales sin duda que uno si está acostumbrado y hace el ojo para reconocerla sí uno podría orientarse y no solo frontotemporal tengo pacientes que tienen ritmos rápidos occipitales y que he ido dirigidamente a solicitar que busquen la displasia cortical y ahí está la displasia cortical sí eléctroces podemos buscarla y tenemos que reconocerla y ya por último las demás preguntas se van a contestar por escrito la doctora con mucha amabilidad aquí preguntan ¿qué cuánto tiempo dejamos el esteroides en el síndrome de West a ver es una pregunta compleja y variable la verdad es que yo en general utilizo como esquema dos semanas con tratamiento alterno estoy hablando de ACTH sintética no estoy hablando ni de ACTH natural ni de prednisona ni de metilprednisolona los esquemas son diferentes yo que utilizo sinacteno o sea ACTH sintética mi esquema son dos semanas cuando el paciente ha respondido a la primera semana con control de espasmo y mejoría después de la tercera crisis solo lo utilizo dos semanas si el paciente demora más en responder tengo un esquema personal individual que lo puedo compartir porque depende de paciente a paciente en los cuales voy distanciando las dosis de sinacten a fin de poder evitar los efectos adversos y de esta forma mantengo al paciente controlado con esta psorritmia mientras ingreso el tratamiento óptimo según la etiología o la causa que me ha permitido sospechar en este tiempo doctora y que más un gusto agradezco su presencia en este congreso muchas gracias Janery te agradezco mucho le agradezco a todos los de la audiencia y bueno siempre disponible para que nos unamos toda Latinoamérica para hacer una mejor epilepsia muchas gracias gracias